Y su marido se va a bailar millón A bailar millón y tangoras con la negra de Pascual A bailar millón y tangoras con la negra de Pascual Tu madre y su marido se va a dar un día bailar No respondo a lo que pase con la negra de Pascual No respondo a lo que pase con la negra de Pascual Habla de ruedas que a la copia Habla de ruedas que a la copia Que muy pronto va a empezar Ya están las velas prendidas Si queremos ya bailar Ya están las velas prendidas Si queremos ya bailar Tu madre y su marido se va a dar un día bailar No respondo a lo que pase con la negra de Pascual No respondo a lo que pase con la negra de Pascual Con una vaca en ella suave Con una vaca en ella suave Bailemos el curulao Con la golilla en el cuello Y el sombrero a medio lao Con la golilla en el cuello Y el sombrero a medio lao O madre y su marido Se va a la cumbia a bailar No respondo a lo que pase con la negra de Pascual No respondo a lo que pase con la negra de Pascual No respondo a lo que pase con la negra de Pascual No respondo a lo que pase con la negra de Pascual